Hola queridas amigas y amigos, los saludo con mucho cariño y sobre todo hoy, saludo con mucho respeto al pueblo de Españita. El barro es el material por excelencia en las mesas y cocinas mexicanas, desde las cazuelas, los platos pozoleros, jarritos para el café y los inolvidables atoles que hemos probado en las ollas de barro en la casa de la abuelita. Cada pieza es única y alberga una gran historia de vida dedicada a la alfarería, como la de muchos artesanos que aquí, en el municipio de Españita, con su trabajo nos recuerdan lo grande que eres Tlaxcala. Mi nombre es Carlos Cortés Galindo y nací aquí en el municipio de Españita, estado de Tlaxcala, y soy artesano alfarero. Esto viene de familia porque, bueno, la mayoría de mis familiares, algunos se dedican a hacer la cazuela. Mi primer acercamiento fue desde que comenzamos, bueno, salí de la secundaria prácticamente, pues igual les ayudaba a mis padres, pero ya de ahí, pues ya terminé mi secundaria y ya me dediqué a lo del barro, a hacer las cazuelas, a elaborarlas. Los materiales que ocupamos es lo que se puede decir la materia prima, que es el barro. Luego ocupamos a veces arena para tenderlas y el maclal, que le llamamos la tierra blanca, para tortear. Es lo que más necesitamos de la materia prima para comenzar a hacer la cazuela. Ya de ahí lo molemos, lo preparamos y lo hacemos masa. Lo dejamos que repose un día y a otro día trabajamos. Cuando se acaba de darle forma en el torno, la extendemos así, la sacamos al sol un poco, para que se frague el barro. Luego se tiende en la tabla y ahí se van dejando que se vayan oreando para acabarle, comenzarle a dar, nosotros le llamamos el tallado, para que quede bien lisa la pieza. Acabando de darle el tallado, ya se le alisa bien y luego ya se orejea, que le llamamos el orejeado. Y ya se ha terminado el traste. Damos una zacateada con un zacate para alisar más el traste. Y ya de ahí, pues ya va la primera horneada, como quien dice, que le llamamos de jagüete. La horneada de jagüete consiste en sacar las piezas y meterlas, sacarlas al sol y meterlas al horno. Durante un proceso de que será, unas dos, tres horas, mientras calienta el traste, para que se pueda, se puede decir, hornear. Porque en fresco, así frío, tienden a quebrarse, a abrirse de que está fría el traste. La parte que más disfruto es cuando ya acabamos de hornear y el orgullo de ver todas las piezas que salieron buenas y algunas, pues sí, nos fallan. Y pues es lo que más nos gusta y salir a la vendimia, porque nosotros trabajamos los días lunes en Calpulalpan, en el Tianguis. Ahí tenemos un lugar donde vamos a vender nuestro producto. Es un orgullo estar, vivir en Tlaxcala y orgullosamente somos tlaxcaltecas. Y Tlaxcala es de artesanías y de mucho maíz, tierra de maíz y tiene mucha gastronomía. Y Tlaxcala es de artesanías y de mucho maíz.